En mi caballo, surto por la colina, para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo, 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 pregunto mi amor, Si me amas como yo. Y yo, 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 me pregunto mi amor, Si me amas como yo. Con un rango de frases, Llegué y toqué su puerta en Chihuahua, salió mi morenita, se veía muy contenta, y la tomé de la mano, y la veré a los ojos, que dije yo te amo, quiero probar tu radio rojo. Chihuahua, salió mi morenita, se veía muy contenta, se veía muy contenta, y la tomé de la mano, y la veré a los ojos, que dije yo te amo, quiero probar tu radio rojo.